No podemos competir entre lo que necesita el hospital para atender a los enfermos a lo que necesitamos las personas en la calle para cuidarnos entre nosotros. De manera que decididamente recomendamos la fabricación casera. Solamente para agregar a tu pregunta, que tal vez no lo dije antes, es muy importante el procedimiento de colocación y de retirado. Yo veo que varias personas cuando están con el tapabocas se tocan la cara, se acomodan el tapabocas permanentemente en la cara. Eso es absolutamente indebido, no lo recomendamos o pedimos que trabajen y no tocarse la cara porque justamente el tapabocas es el que junta todos los gérmenes. Con lo cual hay que saber muy bien la técnica para colocárselo y luego sobre todo lo más importante es cuando te lo retirás, retirarlo de atrás de la oreja, nunca tocar ni afuera ni adentro, cerrarlo y ponerlo a lavar si es de tela o ponerlo a la dispensa o para tirarlo si es de otra forma. Y luego saber que no se puede usar todos los días el mismo sin o lavarlo o tener uno de recambio. Hay que usarlo durante una cantidad de horas determinada y después tirarlo y usar uno nuevo. Porque obviamente que ese tapabocas va juntando todos los gérmenes que uno tiene.